Si no tienen tiempo de hacer mucho ejercicio, les duele una pierna o la espalda, cualquier cosa, pueden trabajar todos sus abdominales, sus piernas, sus pantalones, el equilibrio, el six-pack. Con estos ejercicios, les voy a mostrar nada más, los tres ejercicios seguidos son tres diferentes, pero con esto puede hacer un ejercicio, es lo único que tiene que hacer. Con una, si la tienen, hasta abajo, una es correr, un minuto o dos minutos, lo que aguante. Para el segundo ejercicio, levantando la rodilla, como si estuviera subiendo una barda. Y el tercero es, su rodilla derecha, hasta adentro, tocando el codo, la rodilla izquierda, hasta arriba, tocando el otro codo. No olviden respirar, adentro. Otra vez, este es el ejercicio número tres. El ejercicio número dos es, subiendo la barda, o sea, saca la pierna por afuera, arriba, la otra arriba, sin tocar el piso. Y cierra, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, el último, el primero es, simplemente por ello. Uno, dos, seis, un minuto, dos minutos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!